La más viva, vamos allá. ¿Se ven bien? Yo me veo, pero... No hay nada que me ver. ¿Por qué está así? ¿Por qué está más para allá? ¿Por qué está más para allá? Es que se ve Timmy. ¡Ti, ti, ti! ¡Tá, tú, pá, tú, pá! ¡Tira una pellota! ¡Tiro, tiro! ¡Pum! No, mandé lo microbe y tirató. ¡Ti, ti, ti! No, no me di, ya. No me di. ¿Por qué? Porque se dañan. Se dañan? ¡Sí! ¡Amoje tú! ¡Amoje tú! No, no rompete la entero, 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 vida. La conocen a mi prometite. Un favor para toda la vida. Hoy sí veis que vamos a cantar los diagoras con los micrófonos. Saludos a Zuni Ureña. Saludos a Zuni Ureña. Saludos a Zuni Ureña. Activa. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Dice, mi Steven, ¿cómo está mi bebé y mi compa? ¿Cómo están? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Papi, ¿por qué no está así? Que no le dé. David, ahí pone, le está dando el micrófono. Bendiciones, bendiciones, cariño. Gracias por estar ahí, gracias. Vamos a darle like, vamos a darle like, mi gente. Vamos a compartir el video con la. Quítica la pantalla, quítica la pantalla. Quítica la pantalla, quítica. Toda la persona, papá, esto. Papi, a Zuni le está dando ese micrófono. No le puede traer el cupo. Mira, no lo ha de Zuni. Copa, ¿cómo va la escuela? Dice Damaris. Bien, bien, bien. Está bien la escuela. Está bien la escuela. Esa no le... Estaba leyendo. Que yo no voy a entrar ahí, Casimiro. Clara dice, Dios bendiga, mucha bendiciones para... David. Gracias, gracias. David. Mari, bendiciones para Mari, bendiciones. Ler, bendiciones para Mari. Así mismo. ¿Cuándo es como la escuela, tío? ¿Cuándo entra? Esta es la musica. Ah. Pa, ¿esto es el micrófono? No, yo no tengo micrófono. No, está. ¿Pues yo te presté el mío? No. No, mejor no. El mío es natural. ¿Tiene papá o guillo? Guillo. Mátala, habla, habla. Mátala. Pero está contenta ahí. ¿Qué es lo que hiciste más, Celestino? Pues yo no lo he molestado. ¡Cállate, negro! Dice Wilton. ¡Por mi mami! Dice Wilton. Dice Wilton. Wilton que quiere venir a conocerlo. ¡Mátala! Dile saludos a burro, burro. ¿Qué? ¿Qué digo? ¡Saludos! ¡Saludos! Déjame decirle a ti, para ver si suena. ¡Saludos a la gente! ¡Pero bueno, madre mía! ¡Aquí no piensa que hay clientes! ¡Siete! ¡Ay, sí! ¡Llegan mucho aquí! ¡Aquí tenemos muchos peitadores! ¡Muchos, muchos peitadores! ¡Muchos, muchos peitadores! ¡Muchos, muchos peitadores! ¡Vamos a romper! ¡Cántale una cancioncita ahí, vamos a ver! ¡A una bullita! ¡Canta una tibia! ¡Pero! ¡A una bullita! ¡Uno solo canta así! ¡Ey, compas, ey, compas! ¡Ey, estime, estime! ¡Vamos a esto! ¿Yo canto primero? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo soy tío! ¡Yo pime la maría se fue! ¡Y estoy en la playa! ¡Con su maneta de piel y su bikini de raye! ¡Hey, Isabel, mariché! ¡Isabel, mariché! ¡Recuerda de su sentir! ¡Con la mejor jugué! ¡Si la maría se fue! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue, que la María se fue, buscando el sol en la playa, con su maleta de pie y su bikini de raya. ¡Ey! ¡Y se va a marchar! ¡Y se la va a dejar! ¡Recuerda de ausencia! Con la mejor juicio, la María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si la María se fue, que la María se fue, o canté el sol en la playa. ¿Es mamaría o es mamaría? ¡Mario! ¡Mamaría! ¡Mamaría se fue, que la María se fue, buscando el sol en la playa! Con su maleta. Vamos a darle tiki tiki, vamos a darle like, gente, vamos a darle like al en vivo. Vamos a compartir, vamos a esto, vamos a esto. Vamos a darle like, para que le llegue a todo. Vamos a esto. ¡Aua! ¡Aya! ¡Aua! ¡Aua! ¡Se fue, buscando el sol en la playa! ¡Aua! ¡Con su maleta de pie y su bikini de raya! ¡Ey! ¡Eso! ¡Marcha! ¡Eso le manda! ¡Eso! ¡Recuerda el vasco! ¿Qué es el tiempo? y compas en el micrófono. Eso. Sí, eso es. Eso. Dale, Tim, te toca a ti. ¡Una buchita para el Timbe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es el de Ineya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puedo! ¡Desesperado! ¡Deba! ¡Deba, rimba! ¡De trago en trago! ¡Quiero tenerla! ¡Aquí a mi lado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé qué hacer! ¡Muy alocado! ¡Muy alocado! ¡Ela me querrá el traveso! ¡Siempre irá conmigo! ¡Siempre irá conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wiston Pichardo! ¡El que será mío! ¡El que está interrumpiendo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡El poni le está dando! ¡Pah! Bueno, pero sí, compañero mío, se daña. Espérate, espérate. ¿Por qué no primero ha cantado una canción cristiana? ¡Oh, quién lo ha cantado! ¡Diablo, diventonito, papá! ¡Diablo, es que lees! ¡Diablo, es que lees! ¡Diablo, compaganda! Será que no se quiere cantar una canción cristiana. ¿Vamos a cantar esto? ¿Cántame? ¿Cuál canta? ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Ah, sí, vamos! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Steve! ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven, 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 ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Y que tu pueblo Y tú Con la wykon Ya 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 Es que la mujercita Canta mucho Por eso tenemos que cantar mucho Si cantar mucho Dice Damaris, dice que cante, ven, ven, Espíritu Divino, ven, ven, apoderate de mí. ¿Usted te la sabe? Sí, sí, es verdad. ¿Usted la sabe? Sí. Un poquito. Yo no he casado. No, la que dice, que dice, apoderate, dice, ven, ven, Espíritu Divino, ven, ven, apoderate de mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser. Ah, pero eso como que yo no me lo sé. Yo creo que otra, que yo creo que otra. Otra estigre, ¿cuál es que está? Pensando en ella. Dale, dale, dale. Uno, dos y tres. Pensando en ella, desesperado. De bar en bar, de trago en trago. Quiero tenerla aquí a mi lado. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Muy alocado. Y el amor que le he prometido siempre irá conmigo. No sé qué ventana, se lo resta en vestido. Cántalo bien, cántalo bien. Siempre llego hasta el final en todos mis caminos. Si se trata de amar, de hambre, de hambre. Pero bueno. Madre mía, pero la hija tiene madre. La bocina me está ahí. ¿Quieres cantar ahí una, compa? ¿Quieres cantar ahí una? Ah, pues bien, danza. Dale ahí el micrófono acá, compa. Ella ha cantado en dos. ¿Eh? Sí, ahora canta tú. Ahora está en la bocina. Pero está ahí abajo, la bocina, ¿no? Tú la dejaste, mi rey, bello. Caramba, Dios, Señor Jesús. Vamos, cante usted, compa, para que usted quiera. Y vamos a ir. Este, wey, vamos a cantar, yo lo puedo sentir. Ay, sí, ese es lindo, ese. Y después de conocer, si voy. No, después, espérate, espérate. Después de sentir, otra, porque ya conocé, lo prometí, que ya la cantamos. Ay, no. Señora, aquí. Yo me la pasé, cante, hay conocimiento. Ya lo pido, yo, yo. Ah, sí, sí. Aquí se hace lo que yo diga, señores. Señores, vamos a darle like, señores. Vamos a darle like. Espera, espera, espera. No me lo decimos. No me lo decimos. Señores, señores, vamos a darle like. Vamos a darle like, por favor, al en vivo, para que le llegue a todos. Vamos a darle like. Vamos a compartirlo con sus amigos, sus familiares, que quieren ver a Steven y al compa en vivo. Quítate la mano de los ojos, Steven, por favor. Que quieren ver al compa y a Steven en vivo. Nosotros estamos aquí acompañándolo. Vamos a darle like. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos primero a darle like. Cantamos primero la canción de sentir. Y después hay conocernos. Está bien, está bien. Primero pongo a darle la gracia a Dios y después cantamos a la bachata después. Gracias a Dios. Vamos a cantar mejor una sola canción de Dios. Y después de conocerlo. Y después de conocerlo. Y después de conocerlo. Ajá. Ya cantamos dos. Y con ese va a... Ajá. Con ese va a hacer el dos. Y después de cantar por la otra cosa. Pues ya... Y después de conocerlo. Adiós ya. Es de amor. ¡Sí, ya! Y ese es de Nazra y este es de mío. ¿Cómo así? Ajá, así mismo. O sea, que lo que hay aquí es todo mi compa. Mira, pero el micrófono es de ti, pues el tuyo y el micrófono mío es de Nazra y es mío. Sí, y de Félix y de negro y de... ¿Y si yo no te acabe entiendo y no te acabe de aquí? Ya, vamos, 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 vamos a cantarle a la gente. Espero que va a cantar. ¿Quién que va a cantar? Sí, y va a cantar. Cuando me toca, yo siento que veo a laasa. Se me mandó. Se fue con... Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga lo que vamos a hacer. Uno canta una parte y el otro la otra. Lo que dijiste... y cuando el cuando yo cuando yo dije el bravito y como yo primero yo no puedo ser si por eso esperate que yo sé que yo sé que voy a cagar con y es que cuando me toca yo siento que mi alma que no es así no es mi alma mi alma no se canta el paso ah bueno ok dale como que yo sé yo no puedo sentir y es que cuando me toca yo siento que se va la carga y es que cuando me toca yo siento que mi alma se goza y yo no puedo sentir y cuando él me toca y yo no puedo sentir y cuando él me toca y es que cuando me toca yo siento que se va las cargas cuando él me toca y siento que mi alma se goza y yo no la llamada es más mala que yo he visto en este mundo es la del teléfono muchachos aquí y y me toca y cuando me toca y yo siento que se va Las cargas, y es que cuando me toca yo siento que mi alma se goza, y yo lo puedo sentir, cuando me toca, yo lo puedo sentir, cuando me toca. Y es que cuando me toca yo siento que se va, las cargas, y es que cuando me toca, cuando mi alma se goza, y yo lo puedo sentir, cuando me toca, y yo lo puedo sentir, cuando me toca, y yo lo puedo sentir, cuando me toca. Y es que cuando me tocan, yo siento que mi arma se goza. Y yo lo puedo sentir, cuando me tocan, yo lo puedo sentir, cuando me tocan, yo siento que se van las cargas. Y es que cuando me tocan, yo siento que mi arma se derrota. Ay, cuando sé, no me prometiste, dame tu amor y para toda la vida. Pero más tarde me he dado cuenta, que me engañaba, que me hablaba, es mentira. Dejate que de ti me enamorara. Que me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pediendo mi condena. Tú no debiste estar conmigo, siendo aguerna. Joder, cuando me ven a tu traición. Que soñemos con la gente todos los días. Tiene que nada, tiene que nada, que yo me estoy interesado. Por tu arroyo me lastima este corazón. Que no me cañas, ¿quién? A mí lo mismo, María. Ay, que lástima me va, corazón mi vena. La llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, que lástima me va, corre por mis venas. La llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. 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 Yo canto eso porque yo me lo hace mucho también. Oye, yo la canto en el final. Ajena. Ajena. Ay. Que tú te bajas. Dale, dale, dale. Una, dos, tres. Ay. Que tú te bajas. Solo me queda llorar. Ay. Que tú te bajas. Solo me queda llorar. Yo, doy yo, rey no. Solo me queda llorar. Pensar. Está bien. No, no, no. No digas estas palabras, estamos vivos, mi chuchu. No digas estas palabras, mi amor. No digas estas palabras, mi amor. Bueno, se quince. Ay, ay, ay. A este maestro no le gusta que tu alumno. Espérate más que yo estoy hablando, eh. A este maestro no le gusta que su alumno se equivoque, si llora. El maestro es que hace la cosa derecha. 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 Que tú. No, no, no canta porque tú, tú sí te doy llorar. No, 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 no. Ay, 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 me gusta decirle así. Me gusta decirle así como que tú sabes. Ay. Que tú. Te bajas. Solo me queda llorar. Ay. Que tú. Te bajas. Solo me queda pensar. Hola. Ay, ves. Viste, que con veras y veces墓é llorar. Hola. la calle camino me está dando vuelta como tú de la medicina mi amor Ay, antes de un hoy, esa hembra dijo. Canta, no se lo tomó. Ah, pero tú dijiste. Ay, no va a lograr. Estaba cantando yo, don. Toma. Ay, la madre, ¿qué le di? Esa ingrata mujer me jugó una traición. Ay, pobreza que yo me he cantado de verdad. Ay, amor, yo no creo, no creo en el amor. Ay, amor. Ay, amor, yo no creo. Cuando Steven está cantando, lo deja cantar ya él. Cuando usted está cantando, Steven hace una falta. Ay, cómo lo va. Exactamente, para que no se equivoque. Vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer una nueva. Vamos a esto. Ay, amor, yo no creo. Cuando yo estoy cantando, no cante. Ay, exactamente. Cuando yo estoy cantando, no cante. Entonces cante después. Vamos a esto. Vamos a esto. Ay, amor. Ay, amor. oh ay 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 amor ay amor ay amor cante entre los locos anoche yo soñé yo soñé con ella anoche yo soñé yo soñé con ella y cuando despeite era mi morena y cuando despeite era mi morena morena era mi morena de lo que digan ellos para que ellos digan la otra parte y ellos dicen era mi morena morena nace con ánimo con micrófono con micrófono morena era mi morena ay hombre era mi morena morena ay hombre era mi morena llevo una pena la llevo en el alma yo hicieron la pena la llevo en el alma y porque se fue se fue viviana y porque se me fue se me fue viviana Viviana Se me fue Viviana Viviana Se me fue Viviana Viviana Que se me fue Viviana Viviana no Que se me fue Viviana Que se me fue Viviana no Como Se fue Se fue Viviana Pero ya no iba así ¿No tocamos? ¿A quién se me fue Viviana? ¿Quién la vamos a comer? Ven. ¿Dás a ver qué puedo hacer? Ay, no, la vida nos va a cantar uno, nos falta otra. ¿Cuánto? Porque de dos a dos, toma. Ah, nos falta otro. Sí, nos falta otra. Mamá María, yo solo ahora. Ah, yo solo, mamá María. Tú solo, mamá María, después en la otra tuya. Mamá María se fue, buscando el sol en la playa. Pero bueno. Con una venta de peligro, que mide rayas. Pero bueno. Ah, yo solo, macho. Y solo me dejó, recuerdo, recuerdo, recuerdo en la ciudad. ¿Qué? Y nos falta menor en vos, mamá María se fue. Dije, ¿qué? No lo paga, no lo paga. ¿Qué, boy? Sí, sí. Yo voy a decir que mamá María se fue. Mamá María se fue. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, boy? La vida se pierde en sus pequeñedas fallan. Ella se manchó y sólo me dejó el cuento de un día. Risa menor y morir, si mamaría se fue. Que fue así, que fue así, que fue así. Si mamaría se fue, que fue así. Aplausos. Que fue así. Si mamaría se fue, mamaría se fue igual que Viviana. Ah, se lo fue Viviana. Igual que Viviana se fue, mamaría. Sería para el mismo sitio, ¿se fue? Ahí sí, se fueron. Ahí mismo sí. Ahí mismo sí. Se fue, mamaría. Vamos a esto, vamos a esto, mi gente. ¿De dónde se reportan? ¿De dónde se reportan las personas que están ahí viendo a Steven? ¿De dónde se reportan? Vamos a saludar a las personas que están ahí viendo esta transmisión. Estela Hernández, compadre David, ¿cómo estás? Bendiciones, Estela Hernández. Bendiciones, mi comadre. Wow, para nosotros es un placer tenerla ahí. Héctor Hernández, hermanoel. Ay, 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 ay. La gente dura de los pedazos. Está activo. La gente de nuestra tierra. Gracias, 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 mi gente por el apoyo brindado. Se le quiere, se le quiere familia. Se le quiere familia. Era un chín de frases que tenía la mamaría. Aquí, coñones, Steven, vamos ya. Para ti, para ti, para que lo venga. Para que les haga eso. Para los dos, divina, los dos huesos. También, la vas con dos. Damnaris, es el de Estados Unidos. Saludo a Damnaris de Estados Unidos. Saludos a Damnaris de Estados Unidos. Saludos a Damnaris de Estados Unidos. Exactamente. Me gusta tu cejo jojo. ¿Dú por que esto está metido? ¿Por que te veis de chico a compas? Hay que tomando el brazo. ahí, ahí, que este vea. Ya. Me gusta tu cejo jojo, jojo. La atención de aquí es, esperate, dice. dice aquí estoy en el agujero de isla a esteven que venga que estamos haciendo un locrio de arenquín de cacao y viva bendiciones de medición de julio dios nos bendiga gracias gracias a las medición de medición de medición de niria mateo de san juan de la macuada hola dios bendiga dice visión gracias gracias ramón peña salud familia gracias gracias mi gente erick son ramírez gracias por estar ahí gracias por estar ahí estamos hablando a toda la persona vamos a darle la viviente vamos a darle la la trigueza de eeuu hola mi compa ahora reciben para todos gracias gracias para usted también haré el librito de italia gracias gracias que la gente de italia también activo vamos a esto la gente de italia con steven mike muestro gracias gracias me gusta mira loca mira loca mira lo que el roce de tu piel tu piel y tu piel me gusta me gusta tu alma pásame el micrófono que yo vamos a cantar si, si, canta la dejo, comienza